Hola, ¿qué tal? Soy Macarena Céspedes, responsable de Campañas y Ciencia Política de EDUCO. Brevemente contaros que EDUCO es una organización de cooperación global, estamos presentes en 15 países, es una organización centrada en los derechos de la infancia, eso quiere decir que trabajamos para promover y defender esos derechos en todas las comunidades, en todos los países donde estamos y por supuesto a nivel global en todo el mundo. Pertenecemos a una alianza internacional, Childbound Alliance, y con ellos y nosotros trabajamos básicamente tres derechos, educación, protección y participación. Creemos que desde la perspectiva y del trabajo de esos tres derechos podemos llegar a cumplir todos los derechos de la infancia recupidos en la Convención. Uno de los países donde estamos presentes es España, donde trabajamos tres programas diferentes, un programa de acción social con 46 entidades locales que trabajan con niños y niñas adolescentes en situación de vulnerabilidad y riesgo. Trabajamos con colegios a través del programa de acción comunitaria, una vez que estamos metidos de lleno en la crisis económica lo que detectamos es una necesidad clara de poder ayudar a las familias con un gasto que para ellos es muy fuerte en una situación de crisis como la que estábamos pasando y como la que todavía a día de hoy las familias siguen pasando. Y bueno, decidimos poner en marcha un programa de recasconcedor con el objetivo además de visibilizar la importancia del comedor escolar dentro de la educación, del derecho a la educación y lo importante que es también el momento de aprendizaje social en el que niños y niñas se relacionan, juegan y después pueden además tener actividades extraescolares. Dentro de las acciones que hacemos o de las actividades que hacemos está todo el tema de investigación para la incidencia política, investigación que demuestre que hay cosas que no se están haciendo, todo lo bien que se podrían hacer y que afectan directamente al desarrollo de estos niños y niñas. Una de estas investigaciones es el informe de los niños de la llave que lanzamos este año en mayo y que lo que intenta es visibilizar una pobreza que muchas veces es invisible, una pobreza que afecta a familias que, aun teniendo trabajo, aun teniendo un salario todos los meses, siguen viviendo alrededor de ese gran de la pobreza y no consiguen salir adelante porque realmente es escaso el dinero y los recursos que tienen. ¿Qué ocurre con esas familias? Que muchas de ellas tienen a los niños con becas en los colegios de casconedor, pero son niños y niñas que van al cole solos, cuando termina el cole, termina el comedor, que terminan las horas o actividades que tienen programadas ahí, vuelven a casa solos. Por eso los llamamos los niños de la llave, porque tienen la llave de su casa literalmente a uno de ellos colgada de la cama. Son niños que esta situación obviamente se agraba muchísimo en verano, el soporte, la ayuda y las actividades que ofrece el entorno escolar o la escuela desaparecen y son niños y niñas que pasan muchísimas horas solas. Se estima que estos niños y niñas durante el verano han pasado una media de cuatro horas de horas en frente a una pantalla, ya sea de televisión, de ordenador, de móvil, con las consecuencias que sostienen, es decir, con la escasez de referencias, con la escasez de relaciones, con la escasez de dinero, con una alimentación muchas veces muy simple, muy rápida y bastante poco nutritiva, porque tampoco les puedes obligar a cocinar, son niños que no tienen por qué saber cocinar. Y bueno, una situación que afecta a 580.000 niños y niñas, son muchos niños y niñas entre 6 y 14 años que viven y que padecen esta situación. ¿Con ello qué queremos visibilizar? Pues queremos visibilizar que España, la Administración Pública Española, el Estado, las comunidades autonómicas, pues queremos pedirles que apuesten más por la familia, que apuesten por las ayudas a la crianza de estas familias que son tan necesarias en nuestro contexto y en un país como España, que además se me refiere rápidamente, pues para que sientan ese alivio, que sientan algún soporte. Pedimos un aumento de la prestación por hijo a cargo hasta la universalización de esta prestación, pero hasta que eso no sea posible sí que se aumente tanto la prestación en sí como el umbral de ingresos que tienes que tener para poder acceder a ella. En definitiva, pedimos una apuesta mucho más grande de las Administraciones Públicas por la infancia de este país y por las familias. ¡Suscríbete al canal!